Hola, muy buenas tardes amigos de toda Venezuela. Sean bienvenidos al presente en directo de la noticia. Y desde la sesión plenaria de la Asamblea Nacional se realizó un homenaje a los caídos en los actos fascistas desprendidos por la oposición venezolana el pasado 15 de abril. Para eso nos enlazamos con la señal de nuestro canal hermano ANTV. Ahí hay 7 millones y medio de venezolanas y venezolanas que salieron a votar para defender el legado de Chávez. Entonces señores fascistas no subestimen esa fuerza. No la subestimen. No subestimen ese amor por lo que ellos creen, por lo que ellos luchan. Porque cuando el compañero José Luis, cuando Rosiri, cuando todos salieron a la calle a defender el legado de Chávez, fue por amor. Y se encontraron con la salvajada de un irresponsable que creyó que iba a gobernar Venezuela. Todavía cree que iba a gobernar Venezuela. Tanto es el apego a lo material que los muertos no importan, que me repitan las elecciones. Es lo que pide. Irresponsable. Irresponsable. Desde aquí, desde esta Asamblea Nacional, mañana va la compañera Blanca, va el compañero Pedro Carreño, estamos haciendo una investigación que aportaremos a los distintos poderes para que se haga justicia verdadera. para que se haga justicia de verdad. Y no caemos en chantaje de los medios de comunicación de la derecha, ni caemos en chantaje de la derecha fascista. No caemos en chantaje. Yo creo que ellos hace 14 años están gastando todas las pólvoras de lo que pueden decir de nosotros. Y siempre nosotros ponemos los muertos. Y digo nosotros porque qué cosa siempre los muertos son del lado de los revolucionarios. Esa es la receta, esa es la receta que nos tiene la derecha venezolana. Y saludé a los diputados de la oposición que están aquí. Bien bueno que algunos se desmarquen del fascismo. Nadie les dice que apoyen al chavismo, que sean revolucionarios, que apoyen a Nicolás. No. Condenemos al fascismo, que eso sí es peligroso para este país. Y ellos tratan de de alguna manera desdibujar de que la gente hasta lo tome a manera de chance, ¿no? De burla lo que aquí ocurrió. nosotros no podemos tomarlo a manera de burla. Nuestros muertos nos duelen y nos da verdadera y profunda rechera que nos maten a nuestra gente. Eso sí nos da. No nos da porque perdimos una elección. Eso es material. ¿Vale? ¿Cuántas elecciones pueden ser más importantes que la vida de un niño de 12 años? ¿Ah? Y la excusa no es que no tengan hijos porque hay gente que no tiene hijos que adora a los niños. Los ama. Esa no es la excusa. O que digan, no, son unos muchachos. Muchachos, son unos manganzones de más de 40 años que creen que se van a apoderar de este país por la violencia. Como lo dijo nuestro comandante, rodilla en tierra para defender la patria. Rodilla en tierra para seguir luchando por los más débiles. Rodilla en tierra para seguir luchando por los necesitados. Pero también fusil al hombro y bayoneta calada porque no nos vamos a calar chantaje de esta derecha fascista. No nos lo vamos a calar. Digan lo que digan. Digan lo que digan. Pueden hacer lo que quieran. Que nos van a encontrar prestos a defender lo que se ha conseguido hasta ahora. Pueden valerse de sus amigos internacionales. Búsquenlo donde quieran. No nos importa. Que al final siempre es la misma derecha, ¿no? Que ellos buscan. Siempre es la misma derecha. Y nosotros no podemos atacarlos. No podemos atacarlos, no. No podemos enfrentar esta situación utilizando el mismo lenguaje de ellos. No. No lo ataquemos. Porque ellos al final trataron de defenderse y gracias a sus medios fascista no es el que mandó a matar a los compañeros. fascismo lo que ocurrió aquí en la asamblea según los medios de la derecha. nosotros tenemos muchos errores. Tenemos muchos defectos. Hemos cometido equivocaciones. Pero jamás y nunca seremos ni asesinos ni fascistas. son ellos los que son los que los que los mueven el odio. Es a ellos y por eso le pedimos a los familiares de los mártires y a las víctimas que confiemos en estos poderes. En los poderes del Estado. Que confiemos en el Estado venezolano porque vamos a hacer que se haga justicia. que no nos desesperemos que no caigamos en el juego de ellos y tenemos por delante nuestra obligación moral a no abandonar a estos compañeros a estos compañeros. Ellos no hacen absolutamente ningún comentario de las víctimas y uno no puede cometer el error de decir que den su conciencia porque está demostrado que ellos no tienen conciencia. Nadie se ponga a pensar que el irresponsable fascista asesino de Capribe se acuesta en la noche pensando en Rey David. Nadie se ponga a pensar eso. Por eso no tienen conciencia. Eso es lo único que quieren es el poder. El poder. Aprovecho esta ocasión para decir hoy mientras algunos diputados opositores andan dándole la vuelta al mundo diciendo que aquí no hay libertad de expresión y se van para todos los canales diciendo que no hay libertad de expresión y a todos los periódicos que les callaron la boca hoy trabajaron todas las comisiones en la asamblea y no fueron. Trabajaron las comisiones con los diputados revolucionarios las 15 comisiones y no fueron. Entonces ¿cómo les pago? Yo no les puedo pagar. ¿Verdad que no les puedo pagar? ¿Cómo? Sería un irresponsable de mi parte si les pago a que no trabaje. Bueno compañero José Vicente te pedimos y te pido en lo personal que nos ayude porque este compañero maestro de nosotros conoce la historia y las caras del fascismo no solo en Venezuela sino en América. Conoce muy de cerca lo que pasó en Chile un estudioso y nos puede ayudar a que entendamos cómo ha sido la historia para no cometer los mismos errores y tal como dijo nuestro compañero comandante supremo unidad lucha batalla y victoria unidad lucha batalla y victoria hoy más que nunca debemos estar unidos unidos para preservar el legado de nuestro compañero comandante Hugo Chávez muchísimas gracias yo le quiero dejar con ustedes a José Vicente Rangel para que nos dirija unas palabras sobre este tema gracias Gracias. Un verdadero compromiso hablar en estas circunstancias por todo lo que ya hemos escuchado las acertadas intervenciones que ha habido un compromiso muy grande con los familiares de las víctimas y con todos los presentes porque el tema es extremadamente complicado todo cuanto tiene que ver con la vida humana con el destino del ser humano lo obliga a uno a manejar con discreción, con serenidad con sentido de responsabilidad el tema sobre todo que el liderazgo nacional y hablo en términos generales tiene que ser un ejercicio permanente de responsabilidad de serenidad nada más comprometedor y delicado para un país que quienes tienen la responsabilidad de dirigir a una sociedad no entiendan no entiendan el contenido intrínseco de ese magisterio de ese trabajo y precisamente estamos ante esa circunstancia ya lo decía Diosdado Cabello con esa capacidad para abordar directamente los temas ya lo decía fue la irresponsabilidad la nula capacidad de dirigente de quien obtuvo una importante votación el 14 de abril que por falta de sensibilidad y de entender lo que quiso decir un sector del país en esa oportunidad que para mí en las dos vertientes que se expresaron ese día expresa la voluntad de vivir en paz en democracia con respecto absoluto de las instituciones no entender ese mensaje sucumbir ante la iracundia dar rienda suelta suelta a la irresponsabilidad desencadenó estas muertes dolorosas profundas como son todas las muertes pero particularmente las de aquellas personas humildes las del pueblo llano las de la gente común y corriente citando a Pablo Nedúa yo quisiera decir que vengo a hablar por tu boca por la boca de los fallecidos de los muertos o mejor de los asesinados porque no son muertos cualquiera son asesinados vil y cruelmente asesinados deliberadamente asesinados insensiblemente asesinados pretendo hacerlo por boca de ellos tomando las palabras del gran poeta latinoamericano sobre todo porque se trata de bocas inocentes absolutamente inocentes con una confianza humilde en lo que pensaban con capacidad para expresarse con la ingenuidad propia del pueblo y sin embargo la besanía el odio podrido sucio ese bóvito que espele los que han perdido el sentido de dignidad y de respeto por el ser humano se cebó en ellos y arrojó esta situación que nos conmueve a todos porque estoy seguro que nos conmueve a todos a muchos que están del otro lado de muchos de ellos he recibido testimonios de condena no entienden como pudo ocurrir eso como un dirigente pudo desatar esa ola de odio y de violencia calculadamente deliberadamente porque no fue un acto emocional fue simplemente inicialmente Diosdado no se atrevió a mencionar la palabra pero yo la asumo fue una expresión de arrechera ¿qué es una arrechera? un acto de locura de aberración de perversión de desconocimiento de valores elementales ¿cómo puede presentarse alguien como líder de una nación que le diga al país a la hora de reaccionar frente a un resultado electoral que se ha comprometido a respetar y que la respuesta a ese resultado electoral sea decir salgan a la calle a expresar violencia porque estoy arrecho por ese resultado ¿qué clase de dirigente es ese? ¿qué puede representar para el destino y el futuro de Venezuela alguien que reaccione de esa manera ante un hecho profundamente democrático como es una elección popular donde ha participado el 80% de los electores del país se trata de un alevoso que ocasionó la muerte de nueve compatriotas mujeres hombres un niño pero lo que cabe destacar es la miseria con que ese sector o parte de ese sector y su dirigente reaccionan frente al hecho ya se ha hablado aquí de la manera como fue invisibilizada la muerte y efectivamente la muerte de los pobres generalmente a través de la historia se invisibiliza lo que cuenta son otras muertes porque la miseria humana se expresa de esa manera establece clasificaciones con respecto a los muertos y este sector este sector del país realmente no tuvo ningún interés ninguna importancia por lo ocurrido y como ya se ha dicho aquí los grandes medios de comunicación se encargaron de remachar esa invisibilidad esos nueve muertos no murieron para ellos porque para ellos no existe ese pueblo existen otras cosas y ese es uno de los elementos fundamentales del fachismo a lo largo de la historia quien quien se interese por desentrañar lo que es el fachismo se da cuenta que en su base en su esencia está el desprecio hacia quien piensa diferente sea pobre o sea de la categoría que sea y eso se manifiesta en este episodio en el episodio precisamente del 15 de abril que pasa a ser una fecha lamentablemente emblemática pero no solo se trata de esta circunstancia de lo ocurrido el 15 de abril como consecuencia del resultado electoral del 14 en Venezuela ha habido una continuidad en la expresión de esta violencia no me voy a remontar muy atrás voy simplemente a lo que ocurrió durante la cuarta república hay una continuidad en la violencia que estuvo presente a lo largo de 40 años en la cuarta república que se manifestó después por ejemplo el 11 y 12 de abril de hace 11 años cuando los chacales de la derecha salieron a perseguir a los chavistas y no hubo una masacre porque el pueblo reaccionó y derrocó rápidamente al usurpador pero todo tenía el signo de la masacre lo que se decía a través de los medios de comunicación y lo que instigaban los dirigentes de la derecha en los barrios y en los sitios donde actuaban era precisamente la venganza que el odio se expresara de manera abierta rotunda categórica a través de qué a través de la muerte de la persecución de los dirigentes miles de dirigentes del chavismo fueron perseguidos entre el 11 por la noche y el 12 en el día en distintas ciudades del país y hubo muertos que pasaron desapercibidos que también fueron invisibilizados y hubo atropellos hubo allanamientos los alcaldes por ejemplo de Baruta y de Chacao fueron los que dirigieron gran parte de la aventura el fachismo es una excrescencia del capitalismo una excrescencia ideológica y política del capitalismo basta con recordar que el fachismo en Alemania el fachismo como en Italia en España y la aventura fachista que vivió Chile durante 18 años a raíz del derrocamiento del presidente Che Allende confirma ese signo como el gran capital fue la base de sustentación de las experiencias fachistas en cada uno de esos países así lo fue en Alemania Hitler arriba el poder respaldado por los grandes monopolios alemanes los fabricantes de armas con Mussolini ocurre lo mismo en Italia Franco tiene el apoyo abierto de la iglesia católica y de los grupos de latifundistas y empresarios españoles y en Chile todo se refleja sobre Pinochet pero es la derecha son los partidos de la derecha el partido social cristiano chileno y la derecha que en este momento gobierna por cierto ese país los que impulsaron el golpe contra Allende y mantuvieron durante 18 años la dictadura por tanto existe una estrecha conexión entre el poder económico los monopolios los grandes empresarios y la expresión fascista en la política y la violencia a través de los grupos armados pues bien durante la cuarta república nosotros vivimos una experiencia que todavía no ha sido suficientemente indagada siempre la manipulación del lenguaje o mejor dicho la manipulación de la verdad se presa a través del lenguaje bien sea por lo que se dice o bien sea por lo que se omite nosotros tuvimos durante la cuarta república campos de concentración campos de concentración auténticos en la isla de Tacarigua llegó a un momento que se congregaron más de 4 mil presos políticos en condiciones verdaderamente precarias prácticamente al borde de la muerte pero no se le llamaba campos de concentración sino TO en otras operaciones porque en el lenguaje está la simulación precisamente de la misma manera que nunca se omitió la cultura perdón de la misma manera que nunca se omitió la tortura pero se torturó a miles y miles de venezolanos de la misma manera que por ejemplo se exaltaba la libertad mientras se llenaban periódicos se exaltaban imprentas se detenían a miles de periodistas de la misma forma en que se hablaba de democracia y al mismo tiempo se conculcaba los derechos de todos los ciudadanos se hablaba no de desaparecidos sino de personas que dejaban de estar presentes en la escena o que incluso eran asesinados por sus propios compañeros de lucha aquí en Venezuela durante la cuarta república se inició la práctica aberrante de la desaparición de seres humanos no fue en Argentina ni en Uruguay ni en Centroamérica sino en la cuarta república durante el bipartidismo de Acción Democrática y COPEI eso es fachismo todo eso fue fachismo y el fachismo tiene una característica no pierde su condición está siempre a la expectativa de repetir sus acciones de reproducir sus actos y es lo que ocurrió en Venezuela hace 11 años frente a la política social del presidente Chávez y los cambios que él le estaba imponiendo a la política las transformaciones extraordinarias que estaban avanzando el fachismo se unió y actuó y fue al golpe de 11 de abril y toda la práctica de la cuarta república se expresó en 48 horas a través de la manera como fue cercenada la constitución como fueron eliminados los poderes públicos como se produjo la represión generalizada en el país 11 años después 11 años después el 15 de abril de este año se repite la historia reaparece el fachismo y tiene razón tiene perfecta razón Diosdado Cabello cuando habla del excandidato presidencial fascista porque efectivamente es fascismo lo que él representa su llamado de ese día el 15 de abril que provocó las muertes de los compañeros es una expresión concreta de la vocación fascista y es lo que tenemos que tener claros absolutamente claros los venezolanos no estamos enfrentando una oposición normal democrática nunca la oposición venezolana se ha colocado derecho siempre ha estado al margen de la constitución la rompió la quebrantó el 11 de abril y sistemáticamente la viene golpeando porque como decía Jorge Rodríguez en una declaración que yo he recogido en mi columna de prensa aquí en Venezuela se ha dado el golpe de estado permanente sostenido continuado que se expresa prácticamente todos los días a través del desconocimiento sistemático por parte de sectores de esa oposición del estado de derecho ellos no aceptan el estado de derecho que ha creado la revolución bolivariana ellos mantienen una posición totalmente antidemocrática para la cual la vida humana no vale absolutamente nada como tampoco valen los poderes públicos para ese sector no vale para nada el consejo nacional electoral para ese sector no vale absolutamente nada la procuraduría general de la república para ese sector no vale absolutamente nada el ministerio público ni la defensoría del pueblo y mucho menos el tribunal supremo de justicia ellos en la práctica viven al margen del estado de derecho porque están contra el estado de derecho que es una de las características precisamente del fascismo cuando aspira a conquistar el poder hubo más de tres mil desaparecidos durante la cuarta república hubo más de veinte mil torturados hubo más de cincuenta mil personas que pasaron por las cárceles de la cuarta república ese fue el saldo de esa etapa de nuestra vida republicana y está abierta la posibilidad de que en el supuesto legado de que regresaran al poder aplicarían el mismo tipo de política creo que incluso más salvaje aún porque están inspirados en una escuela internacional con un asesoramiento internacional que existe en este momento por eso la extraña conexión o mejor dicho la explicable conexión entre la manera como se comporta ese sector de la oposición venezolana y sus relaciones con el exterior ya lo decía Diosdado la relación es con la derecha internacional pero es algo más que la derecha internacional es la ultraderecha internacional son los intereses más sombríos de los Estados Unidos las posiciones más sórdidas de la Unión Europea los gobiernos y los sectores sociales latinoamericanos que siempre han estado alineados con las dictaduras esa es la alianza que tiene esta derecha venezolana esta oposición venezolana internacionalmente ese turismo que realizan es en el fondo la expresión de una política que está orquestada perfectamente y de ahí los riesgos que existen para Venezuela y por eso quizá no sé si debería decirlo pero por eso quizá que la inmolación de estos compatriotas las nueve víctimas del 15 de abril tiene un carácter emblemático un significado un significado muy especial porque debe abrirnos aún más los ojos a nosotros es la luz que debe indicarnos que a la conspiración permanente que adelantan estos sectores tenemos que oponer una respuesta apropiada de carácter permanente también por eso la respuesta tiene que estar inscrita en el funcionamiento cabal de las instituciones la administración de justicia tiene que funcionar para evitar precisamente la impunidad el ministerio público debe funcionar para lo mismo todas las instituciones del país tienen que actuar militantemente en defensa de la constitución de los derechos ciudadanos en defensa de la vida del estado democrático de lo contrario corremos un gravísimo riesgo lo del 15 es una advertencia es un desliz irresponsable del dirigente máximo de la oposición pero es una advertencia que tenemos que tomar en cuenta nosotros no serán ya si se repite la aventura nueve muertos únicamente serán muchísimos más y será el colapso del proceso revolucionario en el país yo por ejemplo tengo que reconocer en la fiscal general de la república Luisa Ortega su coraje y su valor yo que conocí la historia de los fiscales de la cuarta república indignos y miserables que permitieron que se violentaran todos los derechos en este país exalto la figura de Luisa Ortega porque nunca ha vacilado en defender los derechos ciudadanos y lo comprueba lo comprueba lo comprueba que por este caso ya hay 29 detenidos tres personas solicitadas pero no podemos quedarnos allí la autoría intelectual es fundamental es fundamental porque hay una autoría clara evidente concreta irrefutable terminante radiodifundida fotografiada que no deja lugar a dudas no hay que indagar mucho la prueba plena está allí que esperamos entonces que el huevo de la serpiente siga incrementando su presencia en la política del país yo cité hace poco una frase de Bertolt Brecht el poeta alemán revolución que no sabe defenderse no es revolución aquí están los miembros del alto mando militar los compañeros oficiales gozan de todo mi afecto y simpatía yo he sido un estudioso de la historia militar del país perfectamente distingo lo que fue la fuerza armada del pasado y lo que es la fuerza armada del presente y la gran diferencia es que estos compañeros llevan con dignidad el uniforme del padre de la patria impecablemente limpio no tienen salpicaduras esa diferencia es vital porque ustedes son un pueblo uniformado y actúan de esa manera donde ha habido un respeto absoluto por los derechos humanos y en 14 años de gestión bolivariana no ha habido masacres ni torturas ni desapariciones eso solo eso solo califica a una fuerza armada como expresión genuina de lo que es un estado democrático y un estado de derecho les quería decir esto aprovechando la presencia en un acto tan importante como este porque este acto es un tributo a la vida a la democracia a la libertad al estado de derecho porque ustedes son permanentemente acosados por los chacales de la información por la miseria informativa hoy en día están comprometidos incluso en una política de seguridad nacional muy importante de seguridad de los ciudadanos y la respuesta de un diario al hecho de que ustedes se exponen en las calles luchando contra delincuencias es publicar una foto grotesca dolorosa porque es una madre llorando la muerte de una persona pero con eso pretenden contrarrestar la información el efecto que tiene el que la fuerza armada junto con otros organismos de seguridad esté dando al frente luchando contra la delincuencia finalmente amigas amigos compañeros compatriotas insisto es urgente reaccionar la reacción no puede ser simplemente retórica tiene que ser organizada orquestada orquestada preparada profundizada con continuidad con perseverancia porque yo creo que estamos viviendo un momento de riesgo y de peligro el proceso revolucionario tiene mucha fuerza mucha fuerza fuerza en el pueblo fuerza armada pero tiene enemigos muy poderosos es urgente reaccionar les digo simplemente recordemos lo que el cíclope le decía a Ulises a ti te comeré de último que no seamos los últimos gracias aplausos 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 Agradecemos. Bien, amigos, oíamos palabras del periodista José Vicente Rangel en esta sesión solemne que se hace en la Asamblea Nacional, por supuesto recordando a las víctimas de aquel 15 de abril de este año 2013, hace un mes, este fatídico día en el que el pueblo venezolano fue víctima de aquel llamado de la oposición venezolana a la violencia. Nosotros así finalizamos este avance de la noticia. Continúen con nuestra programación.